A falta de tener la confirmación definitiva en velas semanales de la superación de los máximos históricos, la zona de los 16, 16, 0, 5 euros, lo cierto es que las sensaciones no pueden ser mejores. Si Repsol no consigue cerrar la semana por encima de los máximos históricos, el título habrá perdido una gran oportunidad, aunque no parece lo más probable. Poco más se puede decir de un título que cotiza en máximos de todos los tiempos o lo que es lo mismo en su vida libre absoluta. De hecho, lo que sí que nos ha demostrado la experiencia una y otra vez a lo largo del tiempo es que cuando el precio consigue dejar atrás un amplio lateral y rompe al alza, lo normal es que desde ese momento se inicie un nuevo e importante impulso alcista en términos de medio y de largo plazo, claro está, con sus lógicas correcciones intermedias o fases de reacción.